Buenas tardes amigos de Pinta Argentina. Son las 8 de la tarde aquí en España y como todas las tardes a esa hora tenemos una cita. Los ciudadanos que lo deseamos salimos a las ventanas y a los balcones para aplaudir y hacer un homenaje a todas las personas que están al servicio de los demás. En los hospitales, a los médicos, a las enfermeras que están arriesgando su propia salud para salvar la vida de muchas personas. Con esta canción resistiré, yo me siento unida a los demás. Yo quiero dejaros un mensaje en estos momentos dramáticos que estamos viviendo para que toméis conciencia y por favor que os quedéis en casa. La única manera que nosotros podemos ayudar en este momento, la única vacuna que tenemos es quedándonos en casa para no ser contagiados ni contagiar a los demás. Todos nos necesitamos y los artistas más porque sabéis que el arte es la sal de la vida. Por eso tenéis que cuidaros porque sin artistas y sin el arte el mundo perdería mucho. Vosotros lo sabéis. Además hacéis una labor maravillosa. Yo os animo en este tiempo que tenemos que quedarnos en casa que no dejéis de ayudar, no dejéis de crear, desarrollar más la creatividad porque también desde casa se puede ayudar. Y mucho con vuestro arte podemos seguir haciendo un mundo más digno para todos. Que como sabéis es la misión de cinco palabras. Estamos juntos en esto y lo superaremos juntos, dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU en un mensaje acerca de la propagación del coronavirus. Mi poema del día de hoy con las palabras enviadas se llama La mirada y la palabra abrazan y pretende ser un mensaje de esperanza frente a esta pandemia. En épocas de caos y locura, de miedo racional o exagerado, no es imposible hallar cierta hermosura, despertar la poesía ante lo dado. La lógica inquietud y los temores, la blanca oscuridad nos encandila, pero la humanidad nunca vacila. Cuando debe luchar es con honores. Hoy, que un mal invisible nos rodea, tratemos de abrazar con la mirada, porque es en esta rueda, todo y nada, cuidarnos y cuidar cuanto se pueda.